Ha llegado el momento de volver a saludar Es un placer inmenso de poderte abrazar Es un placer inmenso de poderte abrazar Cuando estabas ausente de regreso lloraba Igualmente yo que con la parte esperaba Igualmente yo que con la parte esperaba Cuando llegaste de otros lugares tu bienvenida nos da alegría en compartamos felicidades Yo que mascotas Viva la vida A mi papá le gustaba escuchar esta canción Le gustaba que se vea la cantada